Muy buenas mis skins, bien cien de cómo ganar el evento el día de hoy, hoy no iba a traer vídeo pero bueno dije bueno vamos a traerles por el gran apoyo que hubo en el anterior vídeo pero también les quiero pedir un favor gente y es que si pueden ir a suscribirse a mi canal secundario de Delta Force la verdad me ayudaría demasiado ya que con ese canal secundario lo que espero es obviamente generar un poco más de ingresos y obviamente pues de darles más regalos a ustedes he estado un poco enfermo, he estado un poco ocupado que no he podido traer el sorteo gente pero no se preocupen porque en estos días ya lo voy a estar haciendo en directo así es de que no se preocupen no se ha cancelado ni nada simplemente era porque he tenido algunos problemas tanto como les dije yo soy alérgico a muchas cosas como al chocolate como a la manzana entonces pues bueno luego hay veces que en fiestas o en reuniones pues bueno tomo algo y sin darme cuenta es algo que soy alérgico y bueno me cuesta un poquito recuperarme de eso pero bueno ya estamos saliendo un poco mejor para este evento gente les recomiendo muchísimos autos como el ciclone, el rap rob, holly shot, rip rob, bunny shaker, spunkter, sarger a veces no puedo jugar con todos estos autos que les digo en los vídeos porque los vídeos serían muy largos pero realmente como les dije realmente si lo haces perfecto pues bueno puedes hacer una recogida de monedas bastante insanas también el personaje de res es muy bueno realmente si si ustedes van a utilizar el personaje de res úsenlo en esta parte de aquí casi en todos los personajes de velocidad tienes que meter el poder en ese lugar porque bueno si no lo metes ahí vas a perder pues obviamente un gran intento con lo cual tú puedes agarrar muchísimas monedas no aquí en el primer intento tampoco es que me puse a hacer el mejor el tiempo más insano de hecho hice 309 toy en segundo lugar porque el primero ya trae el screaming jacky a la comandante nova en este siguiente intento voy a usar a la comandante nova y al rap rob entonces bueno ya con esto vamos a poder hacer un pues un mega tiempazo realmente como les dije vamos a hacer una locura de hecho ese es el tercer intento en el segundo intento usé al spunkter y con el spunkter hice una recogida de 320 tantas igual me quedé en segundo lugar porque el pana ese mejoró el tiempo pero bueno ya con la comandante nova y con el rap rob que ya mucho les he dicho el rap rob es uno de los autos más insanos en el juego para el coil blint y es una locura así es de que bueno yo les digo les recomiendo muchísimo pues el rap rob aquí me equivoqué si ustedes se dan cuenta si no me fuera quedado atorado esas dos veces pues yo creo que fuera hecho una cantidad bastante insana yo creo que a lo mejor podría lograr hacer las 500 pero bueno de igual manera no me preocupa no es un premio que merezca la pena no es un auto el día de mañana si van a estar regalando el interlope ese si lo van a tener tempranísimo el video así es de que solamente les pido su apoyo y otra cosa que les quiero comentar le digo vayan a apoyar mi canal secundario ahorita les voy a enseñar donde meter el poder de la comandante nova y ya con esto pues bueno pueden hacer un tiempo bastante bueno no un tiempo una recogida bastante grande de monedas como les digo aquí es de monedas es coil blitz uno de mis eventos favoritos es coil blitz y el de los cohetes así que bueno ahorita les voy a enseñar a cómo derrapar y cómo poder meter correctamente el poder de la comandante nova que les digo lo pueden hacer bastante insanos y si lo haces perfecto pues puedes llegar a muchísimas más la verdad es que es una locura este entonces ustedes van a estar viendo que aquí cuando ya el cronómetro casi va a llegar a cero ustedes tienen que seguir derrapando y van a poder llegar pues hasta este catapunch que es una locura si llegas recuerden cuando ya vaya a llegar al cero ustedes derrapan y obviamente tienen que hacer todo lo del video para hacer una recogida bastante grande aquí meten el poder de la comandante nova yo aquí me equivoqué como les dije me equivoqué como tres veces a lo largo de la vuelta pero bueno ya con este intento pues hice un pues una recogida de monedas bastante insana hice 445 yo lo dejé por aquí casi llegaba al otro catapunch nada más porque me atoré las dos veces en los autos pero ya saben chicos damos una meta de 700 likes para seguir trayendo los videos del pana más insano del king de summer y bueno esta es la parte que no puse les digo con el expunkter también es un buen auto para hacer de hecho hice bastantes moneditas y usted tú utilizas a roxy roller o al zipo usa este auto y puedes lograr hacer también una buena recogida como pueden ver hicimos 341 se puede hacer más creo que hice más y bueno con esto les digo es una locura lo que puedes hacer